Bueno, pues estamos con Marta Medina, que bueno, pues estamos hoy en la carrera solidaria en favor de la Asociación de Afectados CDKF5. Nos explicáis un poco, Marta, en qué consiste, qué es esta enfermedad y un poco qué es lo que habéis preparado para hoy. Pues mira, es una mutación genética, una enfermedad considerada rara porque afecta a muy poquitos niños. Las principales características de esta enfermedad es que cruza con crisis epiléptica de muy temprana, vamos, a los 15 días más o menos de vida, empiezan a aparecer las primeras crisis epilépticas. Son de difícil control porque se hacen fármaco resistentes. Luego cruzan con retraso psicomotor, a nivel cognitivo. La mayoría de los niños afectados no andan, no hablan, tienen problemas a nivel de sueño, gastrointestinales. Bueno, toda su calidad de vida está afectada. Entonces, iniciativas como estas entiendo que son fundamentales para que se pueda continuar con la investigación, para que se pueda ayudar a la gente, ¿no? Por supuesto. Al final, pues estas iniciativas son lo que mueven, lo que hace que se pueda conocer más la enfermedad, que se puedan tener más diagnósticos, para que en un futuro no muy lejano, esperemos, podamos ser importantes e interesantes para farmacéuticas, que se puedan conocer tratamientos y una posible cura. Bueno, todo este dinero que estáis recogiendo hoy aquí en Almonají, entiendo que va todo destinado a la asociación de investigación, ¿no? Sí, efectivamente. Somos una asociación muy pequeñita a nivel nacional, porque a día de hoy solo se conocen diagnosticados 20 casos en España, por lo tanto, pues bueno, estas iniciativas nos mueven mucho, pero bueno, el dinero se dedica un poco a mejorar la calidad de vida de los afectados, hacer cosas para dar a conocer la enfermedad, poder participar a nivel internacional con otras entidades que están como en el mismo barco que nosotros, es un poco pues eso. Bueno, y toda esta gente que hay aquí hoy en Almonají, entiendo que agradecidos, ¿no? Bueno, agradecidos no, lo siguiente, vamos, es una iniciativa que ojalá se pudiera extender y bueno, no tenemos palabra para agradecer pues todo este despliegue. Mil gracias. Bueno, vais a participar, entiendo también. Pues sí, esperemos. Bueno, Lucía, mi pequeña, que es afectada, que tiene cuatro añitos, está teniendo una época un poco difícil, de mucha irritabilidad y no sé si nos dejará llevarla, aunque sea en el carro, para poder un poco, pero sí, dentro de una medida o de otra participamos. Bueno, la gente que quiere saber más un poco sobre la enfermedad, contactar con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, nosotros tenemos una página web, www.aacdkl5.org, ¿vale? También tenemos Facebook, Instagram, ¿vale? Asociación de Afectados CDKL5 a nivel España. Y bueno, tenemos unos proyectos también informativos que hemos traído, explicando un poquito en qué consiste la enfermedad, la asociación, lo que hacemos. Y bueno, siempre está también a disposición, pues, mi nombre, para que me gustéis o para que me preguntéis. Muy bien, muchísimas gracias, señora Buena. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.